Y como ya no reconocieron en toda seba, si tuviera conocido ayer, tú me estarías con ese golpe. ¡Vamos! 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 ¡Transporto, Vicente! ¡Vamos! 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 No te haría, yo me iría mujer, yo siempre le voy a ir, no te haría, 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 no te haría. No te haría, yo muchas veces veo. Pero si te haría pues decir de mí, si te haríaет, voy a ir a ir, sí te haría, no te haría, No te haría, de nada te haría. ¿Qué es lo que dice Michel? ¿Qué es lo que dice? ¡Aquí mira lo que me gusta! ¡Aquí canta la mujer prohibida! ¡Aquí va la familia! ¡Sí, sí! Si yo no estuviera viviendo con él, tú eres mi marido y yo, todo usted. Yo no hablaría, yo no hablaría, yo no hablaría de la tierra, yo no me sé. Si yo no estuviera viviendo con él, tú eres mi marido y yo, todo usted. Viene a estar bien, viene a ustedes, no te cae en la calle, no te vea, no te vea, no te va a dejar. y 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